La orteñita para que bailen con nosotros, Jaletes está en la casa y dice Cuida mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Es como luz y me sobra la luz Porque a la joven te amaba en un tiempo Me ha abandonado por tu nuevo amor Como a las once, sin barba, no pito amor Se va a embarcar en un bosque de bajo Y yo quisiera formarle un chico bastón Y de ser de mí es una bella ciudad Como a las once, sin barba, no pito amor Se va a embarcar en un bosque de bajo Y yo quisiera formarle un chico bastón Y de ser de mí es una regación